¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Levántate! Estamos muy cerca. No voy a lograrlo. Claro que sí. Aún hay tiempo. Hay tiempo. ¿Ves esto? Todo ese tiempo es tuyo y haremos que cada segundo cuente. Ya es muy tarde. No soy tan fuerte como tú. No hablas en serio. ¿Qué pasa contigo? No pierdas tu confianza. Si sigues así, no lograrás nada. Estamos perdiendo el tiempo. Con esa actitud dudo que te vuelvas fuerte. Si no eres capaz de emplear tu fuerza primordial, jamás podrás proteger a tu familia. Estoy seguro de que no hay nadie en el universo más fuerte que tú. Sé que puedes hacerlo. Tú no eres él. Si no lo intentas, nunca solucionarás nada. Tu deber es lo que quiere a la Tierra. ¡Vamos! 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 El simple deseo de proteger puede brindarte fuerza. Pero... Pero...